hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente podemos elegir entre personajes ficticios de series de televisión de películas de cine de libros novelas ensayos también de héroes de videojuegos héroes heroínas de videojuegos y de también lo mismo pero de cómics y en los siguientes vídeos semanales lo que hacemos es una biografía real de un personaje relevante de la historia política científico deportista actor músico etcétera y como es el caso de hoy hacemos la historia de un lugar ficticio bien hoy vamos a hacer la historia de el lugar ficticio llamado las montañas aleluya bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien las montañas aleluya que como saben aparecen en la franquicia de películas saga de películas de avatar en los videojuegos también cómics etcétera cuyos nombres navi airán que significa montañas flotantes son islas flotantes que circulan lentamente en las corrientes magnéticas como hice verse en el mar traspando unas contra otras y las imponentes montañas en forma de mesetas de la región en pandora enormes afloramientos de un octáneo se desprenden de la superficie y flotan en los vórtices magnéticos debido al efecto meissner cuando la rda regresó a pandora jake sully alentó al clan o matica ya a alejarse al bosque y adentrarse en las montañas aleluya a un sitio conocido como high camp están cubiertos de follaje en la parte superior y unas barbas de enredaderas cuelgan debajo de las montañas como las raíces de los helechos de aire sus lados son acantilados escarpados y los tallos de frijoles permiten a las personas atravesar entre las montañas las cascadas que se originan en las cimas en forma de mesa fluyen por los lados y se dispersan en forma de rocío en los fondos parecen como géiseres al revés la niebla luego se condensa en otras montañas flotantes y fluye sobre el costado y se dispersa renovando el proceso los picos y mesetas locales en realidad se proyectan por encima del nivel de las escarpadas partes inferiores de las pocas montañas flotantes que ya sale y puede ver por lo que parece obvio que las colisiones son inevitables también es el lugar que nor spellman quiere visitar más en pandora su deseo se cumple cuando grace agustín decide trasladar su operación del programa de avatar a la región cuando se da cuenta de que jake está siendo muy manipulado por miles quaritz la mayoría de los instrumentos de detección humana son inútiles en medio de los grandes campos magnéticos las montañas flotan como nubes entre las montañas fijas y las estructuras de nubes arremolinadas cuando están a la luz del sol proyectan sombras distintas en la tierra de la parte de abajo las montañas son el lugar de varios clanes incluyendo niabel y los tipani estos últimos residen en el asentamiento de guayaja village en 2154 los o maticaya huyeron a las montañas buscando refugio en el árbol de las almas que está en el suelo cerca de las montañas el árbol es uno de los sitios más sagrados de pandora las montañas aleluya son también donde los banshees de montaña eligen posarse esta ubicación en la cima del mons veritatis de 2600 metros de altura hace que el desafío final en el camino para convertirse en un cazador nabi conocido como indy maya sea aún más difícil y peligroso ya que la ruta tomada a la cima de las montañas es bastante dura y traicionera un movimiento equivocado hará que un candidato caiga en picado hacia su muerte el peligro de las banshees de la montaña salvajes también está presente los tipani locales también se refieren a toda la región alrededor de su pueblo como indy maya al principio los científicos asumieron que debían tener algo que ver con los intensos campos magnéticos en el área pero no tenía explicación para su fuente no fue hasta que se dilucidó la microestructura del unoctanio y se descubrió que los miles de millones de vacíos en la matriz o así cristalina contenía líneas de flujo magnético atrapadas esto explicaba la fuerza de los campos magnéticos pero no explicaba la forma en que las montañas flotantes mantenían su estabilidad durante eones como los cambios en la distribución del peso provocado por el crecimiento de las plantas y la erosión material causada por estar a la intemperie la respuesta se encontró como resultado de estudios del sitio realizados por geólogos de rda cuando se estudiaron mapas precisos de isobaras magnéticas terrestres revelaron un gradiente de campo magnético que rodeaba cada montaña flotante con un perímetro de mayor intensidad de campo que actuaba como una cerca magnética esto explicaba sus posiciones estables pero planteaba la nueva pregunta de cómo se produjo esta situación surgieron dos secuelas de pensamientos el primero y con mucho más grande originalmente propuesto por dimitri peca de la universidad angstrom de luna fue que algún tipo de mecanismo de retroalimentación positiva durante la fase fundida de pándora atrajo grandes áreas de campos magnéticos similares en un depósito de un octanio y su repulsión fue mutua finalmente empujó un gran trozo de materia que contenía este material lejos para colgar en el aire hasta que se enfrió y solidificó la roca ordinaria no magnética era más densa y se asentó en el fondo de la masa fundida a medida que se enfriaba formando el lastre necesario como la pesada quilla de un barco por lo tanto el cráter dejado atrás era deficiente en el superconductor man y su campo magnético asociado lo que hizo resultante de un anillo de campo más fuerte en el suelo alrededor del cráter que restringió la montaña flotante por el tiempo los flujos superficiales de agua de escorrentía de lluvia transportaron tierra para llenar los agujeros otra opinión más minoritaria sostuvo que esto era una teoría ad hoc creada después del hecho y simplemente difirió la causa principal al mecanismo de retroalimentación positiva no especificado este grupo creía que las montañas flotantes finalmente equilibradas requerían algún tipo de supervisión consciente durante su creación dirigieron su atención a los vínculos mundiales entre las diversas formas de vida y la ecología del satélite representada por el fenómeno en el que los navis refieren como eibua nuevos estudios plantearon más preguntas que respuestas observaron que las montañas individuales flotan distancias considerables desde su posición inicial y chocan y se frotan entre sí entre sí perdón ambos comportamientos están en desacuerdo con la teoría del gradiente de campos curiosamente las montañas tienen una apariencia similar a las montañas reales a las montañas chinas juan shan y el camerón el director dijo que fueron las montañas juan shan las que lo inspiraron a crear las montañas aleluya lo que explicaría la apariencia es similar el 25 de enero de 2010 en china cientos de lugareños con trajes étnicos tuya renombraron las montañas cuan cun su después de las montañas sal y aleluya como un tributo a avatar bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo vídeojuegos y gameplays y gameplays y gameplays de acción de la zona de los escuadros y gameplays de escuadros y gameplays de acción de la zona de la zona de las 15